Siempre que veo algún lugar de organización lenta o algo un poco arcaico, siempre busco la manera como de crear algún programa para eso. Y considero que la tecnología es una herramienta muy importante para cualquier tipo de ámbito, porque siempre nos ayuda a evolucionar. Esa es la palabra. ¿Qué es el programa de misión TIC 2022? Todos como que nos especializamos en algo. Siempre es importante saber un poco de todo para saber qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que se le puede vender realmente. Todo empieza desde cero y todo lo que va pidiendo el cliente uno lo va moldando a lo que tiene o a lo que necesita. Estoy en un grupo de Just Dance, en donde nosotros jugamos. Un juego donde puedes jugar con mando o puedes jugar con Kinect, que es una cámara que te detecta todo el cuerpo. Nosotros en un principio, cada vez que nos reuníamos, siempre teníamos el problema de que no sabíamos qué canción escoger porque todos queríamos una canción diferente. Entonces siempre chocábamos. Entonces empecé a pensar que necesitaba un programa random, un programa que lanzara las canciones en aleatorio. Gracias al programa Misión TIC 2022, específicamente el ciclo Java, pude seguir la idea de terminar el programa que tenía pensado. Esta aplicación yo la quiero hacer en macro, yo la quiero hacer como en grande, tal vez llegar a los creadores del juego y que esta sea una herramienta para ellos, para poder hacer algo un poco más organizado. Les mando un especial agradecimiento al Ministerio TIC, a la Ministra Karen, por haberme dado la oportunidad de aprender un poco más sobre el campo de la programación y así poder aportar más al país. La programación puede aportar a Colombia de muchísimas maneras. El colombiano es una persona bastante creativa en general y la tecnología no tiene límite.